Este sábado la emoción se vivirá al máximo. Ninel Conde, Latin Lover y Roberto Mitsuko calificarán a las 8 mejores parejas en la final mensual de Bailando con los Grandes. Y Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey cerrarán la actitud del verano con Gloche de Oro. ¡En Sabadaso! Sábado 7 de la noche.